Sé que una vez te fallé y que tu corazón lastimé Jugué con tus sentimientos, sé que hice mal, lo siento Espero me puedas entender, yo no te quiero perder, mujer Aunque ya he caído en su juego, mi amor es a ti a quien quiero Es a ti a quien amo, quiero y muero solo por ti Solo por ti, mi amor, solo por ti Sé que lo hice mal, no lo voy a negar, que hoy vine pidiendo una oportunidad Sabes que sin ti yo no puedo estar, yo a ti te amo, tú a mi por igual Seamos felices como años atrás, no lo pienses mami, vuelvemos a empezar De nuevo tú y yo, como he de esperar, ya que nuestro amor nunca ha de acabar Ya no llores por favor mi niña, no quiero tristeza sino una sonrisa Ya no llores por favor mi niña, sabes que no espera una linda familia Ay amor, sé que una vez te fallé y que tu corazón lastimé Jugué con tus sentimientos, sé que hice mal, lo siento Espero me puedas entender, yo no te quiero perder, mujer Aunque ya caído en su juego, mi amor es a ti a quien quiero Es a ti a quien amo, quiero y muero solo por ti Tal vez no he sido el mejor, ya que cometí un error Pero por favor no llores, me rompes el corazón Ya no puedo verte así, en esta situación Sé que sufres por mí, hoy te pido perdón Ya no llores por favor mi niña, no quiero tristeza sino una sonrisa Ya no llores por favor mi niña, sabes que no espera una linda familia Ay amor, sé que una vez te fallé y que tu corazón lastimé Jugué con tus sentimientos, sé que hice mal, lo siento Espero me puedas entender, yo no te quiero perder, mujer Aunque ya caigo en su juego, mi amor es a ti a quien quiero Es a ti a quien amo, quiero y muero solo por ti Solo por ti, mi amor Solo por ti, Sofla Vega World Music Latin, El Tesoro Promotion Kelvin Flores, Bikine, Ángel y Andreina Oye beba, ya no llores Sabes que te quiero Y espero Solo por ti ¡Gracias! 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 ¡Gracias!